saliendo de piermont somos de nueva york aquel es el como su brillo piermont está ahí a la derecha del río hudson de más abajo y vi de nueva york de aquel lado y nueva jersey de este lado pero más abajo acá arriba es nueva york de los dos lados la ciudad por supuesto manhattan y eso está mucho más allá abajo arriba más al norte a cruzar el puente aquel y seguir más al norte no ya vamos voy viendo cuando no hay nadie vacío no hay nadie el día está espectacular yo me vine de verano bueno, diciembre hace como creo que como 50, 52, 53 grados creo que la máxima va a ser 59, 60 todo ahí con ropa de verano short manga corta tengo un chaleco que ya me lo voy a sacar ahora cuando llega ahí a la punta y el camino pasa teóricamente sigue largo pero hicieron una escuela en el medio entonces ahora hay que hay que dar la vuelta a la escuela la escuelita me pusieron una escuela en el medio ¿qué te vas a hacer? ¿qué te vas a hacer? ahí va el camino vendría allá y tiene que seguir allá por el otro lado estoy pasando por el cementerio de Sleepy Hollow esa famosa leyenda del jinete sin cabeza que hicieron una película hace o varias no sé yo me acuerdo de una hace años si quieren imágenes de adentro ya ha estado mi cicleta yo por ahí igual que ese camino ya lo he hecho varias veces así que no lo voy a mostrar mucho si quieren vayan a verlo ahí acá vengo mochila mochila pesada día espectacular dorcito pedanillo ya me saqué el chaleco traje ropa no podía traer mochila pero traje agua barra para comer y ropa siempre es algo con poca o con mucha borras duda va a estar lindo una cosa de loco para estas fechas de algún diciembre en mi ah 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 y ah ¡Gracias! 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 Un camino de caballo esto Allí no me han todo roto las patas de los caballos. Esto para los caballos, para la bicicleta. Para los caballos, lojas de los caballos. No se les gusta. Es que los caballos se han hecho. No se les gusta. Los caballos de los caballos. Los caballos de los caballos. no bicycles oh yes Gracias por ver el video 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 And this is how you finish up the bike ride Gracias por ver el video